No, no te quiero No te vayas, quédate Viste de primavera a mi casa Con tus besos de colores Y tu sonrisa blanca Quédate, que sin ti no sé seguir Por senderos ni camino Tu presencia en mi hogar No deja huecos vacío Lo llenas todo Si estás conmigo Si tú no estás Todo está frío Tú eres la llama Que me da calor Y que da luz A mi corazón No, no te vayas, quédate Que sin mi hogar queda vacío Más vacía queda mi alma Si no te quedas conmigo Bésame, amor mío Bésame, amame Abrázame y poseeme Pon tu piel junto a mi piel Por favor, quédate Lo llenas todo Lo llenas todo Si estás conmigo Si tú no estás Todo está frío Tú eres la llama Que me da calor Y que da luz Y que da luz A mi corazón Si tú no estás Todo está frío Tú eres la llama Que me da calor Chau Mi corazón Dime Fin Gracias por ver el video.